Ya por decirlo de la ciudad de Necochea, el doctor Facundo López. Hola Facundo, muy pero muy buenos días. Felicitaciones. Hola, buenos días. Saludos a toda la audiencia. Gracias como siempre por el procedimiento, por las puertas abiertas de la radio y saludos a todos los que tienen en particular. Bueno, muy bien Facundo. Bueno, creo que ayer fue un día bastante aduo. Vos mismo decías que parecían dos ladrillos que tenías en tus piernas. Realmente fue un triunfo muy importante para Necochea. Creo que hay un antes y un después. Creo que han luchado contra dos aparatos monstruosos, el de Necochea y el de Momo Venega. Agüete es parte de una estructura que responde a Momo Venega. Creo que tus recursos no fueron los mismos que los que contaron los demás. Creo que yo anoche en tu local, la radio me designó ir a tu búnker y realmente vi mucha juventud. Me hizo acordar, yo soy un viejo, ¿no? Y me hizo acordar al año 73, ¿no? Cuando decían que no salte, que salte, esa web, después Facundo Intendente. Me volvió a la memoria como que era esa juventud maravillosa de la década del 73. Y realmente me emocionó. Y además te quiero dar un hecho que va a estar en una nota que voy a hacer, en una carta que voy a escribir. Porque ayer a la noche estaba hablando con una señora, ¿viste? Como con tantas que hablé, ¿viste? Yo soy hablador, profesional, ¿viste? Y yo decía, no, este chico hay que ayudarlo, es un buen pibe, porque la verdad que me renovó las ganas. Y la señora no sé lo que me dijo, como diciendo, y sí, yo sí lo conoceré. Le digo, ¿ah, usted lo conoce bien, señora? Me dice, sí, yo soy la mamá. Una cosa que a uno lo emocionó. Me tocó, me tocó en el corazón, ¿no? Porque uno podía haber dicho cualquier otra cosa. Y la verdad, te soy honesto, así como hicimos algunas cositas, que esto, que esto, anoche mismo, eran 12 menos 5 de la noche, yo estaba cenando y operando para algunas cuestiones, ¿no? Inclusive una persona muy importante a nivel nacional, yo le digo, che, ganó Facundo, acá le cochea, que esto, que aquello, que pique, vamos, carajo, me dice. Cortábamos, y a las 12 y 5, 12 y 10, me llaman por teléfono. Me dice, también tenemos gobernadoras, que esto, que aquello. Digo, bueno, escuchá, que vamos a empezar a hacer los canales, porque nosotros necesitamos hacer obra acá, esto no jodas, si no, vamos por la cabeza de la nena, ¿eh? Me dice, no, quedate tranquilo, no hay ningún problema. Cuando viajen a Buenos Aires, que vengan a vernos. Así que yo creo, Facundo, que lo tuyo fue una proeza realmente. Soy un tipo joven. Me gustó el gesto de hoy cochea, que te fue a saludar. Esto fue muy importante. Afuera me decían que Agüete estaba por la esquina, porque iban a festejar en la esquina. Yo hace grita, ¿viste? Fui para la camioneta y le dije a dos personas, tráiganme todo lo que hay ahí, ¿no? Bueno, soy duro en eso. Pero vi mucha alegría, mucho sacrificio. Yo veía que llegaban los fiscales corriendo por los papeles, y vos creo que estabas por alguna oficina. Arriba. Arriba, abuela teniendo armado. Y iban corriendo a darte los papeles. Y la verdad, vi mucha emoción. Y vi todas las generaciones, que esto también es importante tenerlo en cuenta. La generación mía, una generación de personas grandes, adultas, y mucha juventud. Y juventud con ganas. He visto... He visto lágrimas. He visto la emoción. Bueno, con señora, con... Con todos, ¿no? Con los amigos, con los compañeros de trabajo. Ayer cambió el mapa político de la provincia de Buenos Aires, Daniel. Ayer, no solamente lo que se logró en negociar, ayer cambió toda la provincia. O sea, no... Era... Casi te diría hasta impensado lo que sucedió anoche. El hecho de... No teníamos ningún número, por ejemplo, que a nivel nacional fue una elección tan pareja. No había encuestas. ¿Hacés cuentas? Ah, acá queda demostrado realmente, ¿no? No existía ningún número de los que manejábamos que realmente la elección podría llevarse a ese terreno. No teníamos ningún número tampoco de que la gobernación se podría manejar a ese terreno. Bueno, en la quinta sección electoral, el Frente Renovador ganó cuatro intendencias. General Alvarado, Monte, Chascomus y Necochea. Y perdió una histórica como es La Valle, por ejemplo. En la séptima, perdió un histórico como es Eseberri. En el Conocano, perdieron histórico realmente... Lo que ha pasado el día de ayer en la provincia de Buenos Aires, creo que es una vuelta de página para toda la provincia y se rearma el tablero político provincial. Y de hecho, fíjate que en lo veía, ganó el Frente Cambiemos con una amplia diferencia. En el Rancarse también, en San Cayetano, la reelección, el tercer periodo, es impresionante. 68% Bueno, de hecho, acá en Necochea, María Eugenia Vidal y la lista de diputados hacen hasta una tremenda elección. Y me parece que la gente optó por una alternativa de índole local, un equipo de laburo, que sabe que no importa quién es el gobernador, sino al contrario, que va a tener todos los canales de diálogo abiertos, con en este caso la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien felicito públicamente. Y bueno, como siempre, una elección sumamente remida. Nosotros, hasta el último momento que cargamos la última mesa, fuimos sumamente prudentes porque veíamos que la diferencia era de 200 y pico de votos y que estaba en ese rango. Chequeamos con el Centro de Cómputos del Frente para la Victoria, que también tenía una diferencia similar. Y el Centro de Cómputos del Partido de Fe también la tenía. Por eso uno por ahí no entiende. Nosotros en los pasos perdimos por 200 votos y nosotros salimos a decir que no salió segundo, que no habíamos aceptado la victoria del Partido de Fe. Pero bueno, son formas de manejarse que no tienen la vida. Yo lo que viví, y tengo que resaltarlo, porque definitivamente es lo que vos agradeciste, y todo político agradece, que era el trabajo de la militancia realmente. Y cuando venían los fiscales, ¿no? Con boletas bajo el brazo, mirá como un equipo chico le había ganado a un equipo grande. Es como esa sensación que me dio, ¿no? Esa alegría del deber cumplido. Nosotros peleamos contra dos aparatos políticos que eran de recursos ilimitados, que realmente, encima, con todo lo que implicaba, o lo que terminó implicando la boleta de Macri, y da la carne. En la provincia de Buenos Aires, la boleta ganadora, la boleta más fuerte de todas, lejos así lo expresaron las urnas. Sin embargo, contra todo eso, los vecinos decidieron darnos su voto de confianza. Es por eso que, bueno, ahora espero que la junta, que ya tiene cargados los certificados del Plutini, faltan cinco o seis, no más cargar, hay una diferencia un poco mayor a la que nosotros tenemos. Esperemos que esto realmente seamos caballeros, que las fuerzas políticas entiendan que hubo un ganador, un perdedor, y que no traten de efectuar ningún tipo de maniobra en ningún lado donde no corresponde. ¿Tenés duda que pueda haber alguna maniobra, Facundo? Yo creo que la van a, la pueden pelear, pero me parece que el pueblo en las urnas ya, y los vecinos ya se expresaron. Hay algo, hay algo, Facundo, bueno, y a todos los de la mesa acá, es decir, acordémonos qué pasó en Tucumán. Sí. Es decir, y yo convoco a los ciudadanos, convoco a la ciudadanía necochense, de que, este, que realmente se respete el voto popular. No, aparte fue una elección transparente, una elección transparente, impresionante, cuando nosotros vimos el clima y cómo venía el día, no pensamos que iba a haber tanta cantidad votante, sin embargo se acercaron todos a votar. Casi el 80%. Bueno, lo que pasa es que la gente que vio el cambio. No hubo problemas en las mesas, no tuvimos un registro de una mesa que realmente fuera conflictiva, no hubo una sola mesa impugnada en Necochera, y en Dequén, y en todo el distrito. O sea, realmente se desarrolló, en el ámbito que se tenía que desarrollar la elección, están todos los certificados de escrutinio a la vista, está cargado en la página de la Junta Electoral. Me parece que realmente hemos podido, hemos podido contar y contar bien todos los votos impugnados. Yo creo que se contó muy bien. En los cuartos oscuros se prestó absoluta gente, mucha, mucha más de gente. Los votos impugnados son realmente impugnados, incluso, es más, en un momento en donde los fiscales nuestros nos dicen, hay una boleta de Sergio Massa de precandidato. No, no sirve. No es válida. Sí, allá en la mesa que estaba yo, en la 188, en una de las mesas, en el que quedan de acá de la 25, apareció una boleta con, del Frente para la Victoria con Vidal Intendente. Sí, la de las PASO, digamos, ¿no? Bueno. O sea, hay que rescatar, hay que rescatar, ¿no? la defensa del voto a voto que hizo el fiscal, ¿no? de cada partido, como lo defendió. Bueno, un poco por el hecho de que sabemos lo que ocurrió ya con los antecedentes, ¿no? en Tucumán, sin más lenguas. Sí, no, por eso yo digo que la ciudadanía, más allá que ayer participó democráticamente de un proceso electoral, creo que también hay que estar atento y vigilante a todo este tipo de cosas. Las trampas siempre existen. Esto es clarito como el agua. Ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua para decir las cosas. Y en última instancia, es el pueblo que tiene que salir a reclamar lo que realmente fue votar ayer. Y ayer se votó Facundo López Intendente. Entonces, esto es el compromiso que un pueblo tiene que defender. Porque si uno no defiende, es decir, el voto es como un hijo para uno. El voto es como un nieto para el abuelo. Si uno no lo defiende, entonces no tiene el derecho a existir. Entonces, por eso yo le digo a la ciudadanía en su conjunto. Señores, ustedes votaron. Le dieron por cuatro años confianza a un joven profesional, laburante, que más allá de que estaba haciendo campaña en la mañana contaba que se tenían que levantar para ir a laburar, a mortificar con la pinchadura a la gente. Pero tienen que seguir defendiendo ese voto. Este es un compromiso, un compromiso democrático. Porque esta democracia costó mucho para nuestro país. Costó muchísimo. Entonces, como costó muchísimo y la defendimos a veces con la propia vida, hoy se defiende, cuando hay alguna trampa, se defiende estando en la calle, reclamando. Señores, justicia, hoy el intendente por cuatro años se llama Facundo López. Por eso nosotros hablábamos el día de hoy, cuando nos despedíamos del programa, decíamos la importancia que tenía esta elección en sí realmente. ¿Y con qué conciencia el electorado fue a votar? A defender ese voto y a crear ese puente comunicativo entre todos. Porque vos fijate que eran las 11 de la noche, a nivel nacional, yo estaba haciendo zapping, un 6 y medio, y la gente ya a través de Twitter, las redes sociales pedía, porque estaban ocultando la información, estaban ocultando los votos en contra realmente. Pero escuchá, vos fijate que Scioli hace un mensaje, nadie lo podía creer, ¿qué está diciendo este señor? Decían todos los conductores a nivel nacional. Pero yo estaba comiendo los fideos, vos volvías en el 83, y tenía una termina en frente. Entonces, yo vi el pasaje cuando hablaba Macri, ¿me entendés? Y yo la veía la vidal atrás, le digo, pesta, parece que está en un velorio la mujer esta. Y de golpe después, llego a mi casa, y veo que está saltando, bailando, que claro, habían largado todos los votos, ¿me entendés? De que estuvieron retenidos. Y es como bien decís vos, el discurso de Daniel demostró que realmente ellos estaban perdiendo. De hecho, convocaron a los invencitos. Sí, eso era. Exactamente. Exactamente. O sea, dando a entender que ya había... No, por eso yo creo que un punto delicado fue ese, se reconoció, otro punto delicado lo tenemos en Necochea. Es decir, yo insto a los compañeros, a los dirigentes políticos de Cambiemos. Y lo cito, bajo mi responsabilidad, yo me hago responsabilidad de lo que digo, porque tengo mucha experiencia política que se reconozca de una vez por todas el triunfo de este... Y ayer fue el ingeniero de Cochea a saludar, fue el doctor Fernando Kuhn, estuvo Ricardo Calcabrini, estuvo Leo Ruggero, hoy me llamó el intendente de Lina Fosolví Vidal. qué bien, qué bien. Realmente... Los medios ya, también... Porque la información oficial ya está cargada, lo que nosotros decíamos y yo salí con un papelito y me estimilaba la mano cuando decían los números. Es lo que realmente pasó. Nosotros lo chequeábamos, pedíamos a medida que iban entrando la foto de los certificados de escrutinio, más allá del sistema de carga express que habíamos armado, el certificado para acotejar, porque una vez que veíamos los números, realmente no podíamos creer la diferencia exigua y no queríamos dar un valor por otro. Nos hizo un trabajo, éramos 10 personas en el Centro Pancuto laburando, más todos los fiscales a la par. Realmente, impresionante cómo se contaron y cómo se definieron cada uno de los votos. Bueno, ya está ganado, casi que es el intendente, ahora hay que apresarlo. Decir que es el intendente, pero yo voy a esta pregunta que es importante. Así como con Carlito nosotros planteamos el aspecto humano, ahora es el aspecto humano del intendente, ya no es el candidato, ni el militante, ¿cómo fue todo tu familia, todo tu entorno, la noche? Como las 3 y media de la mañana. No, sumamente contentos, realmente, por ahí uno, en el fragor de la lucha, yo le decía a los chicos por ahí que tienen menos experiencia política, le digo, ustedes no saben lo que se ha logrado, no dimensionan el valor de las cosas que por ahí hemos obtenido después de 3 años y de pelear con recursos que no había forma y con una campaña sucia la última semana que realmente uno no la entiende. Y me parece que eso es lo que nos sale, nos fortaleció más que nunca a todos con el grupo. Por las cosas que se han tratado de instalar esta última semana, probablemente no tiene ningún sentido. Igualmente, nosotros, como siempre y respetuosos de todos, convocamos porque mi coche tiene que tener política de Estado, mi coche tiene que mostrar que puede gestionar, mi coche tiene que mostrar que es transparente y que los fondos que perciba de la provincia sirvan para hacer las obras que la provincia le manda en el coche en todo el tema. Facundo, ¿cómo te vas a manejar ya? Obviamente, va a dejar para hacer un problema más pero bueno, pronto va a trabajar realmente y a ver a ir en todo el municipio con todo tu equipo así de cerca y empaparse de todo lo que nos viene. Sí, nosotros teníamos pensado esta semana ir al municipio y dar José Luis nos abrió las puertas para que cada uno de los secretarios de las áreas se pusieran en contacto entre ellos. Realmente, agradezco enormemente el gesto. Yo seguramente en estos días posiblemente esté viajando a La Plata a la Junta Electoral con todos los certificados de escrutinio como corresponden para defender los votos y que la elección ya esté terminada. La realidad es que no quiero que pase lo que pasó en Tucumán ni mucho menos, al contrario, uno es consciente de la diferencia que ha sacado y bueno, quiero que quede oficializado para todos para ya trabajar tranquilo en los cuatro próximos años con la legitimidad que estamos teniendo a partir del día de ayer en las urnas. ¿Cómo que vería el mapa de consejo que lebrante con esto? No, no, yo no he sacado todavía es por sistema don, no sé la cantidad que crecen cuatro concejales por parte de ustedes, tres por el lado de Cambiemos y tres me parece también que cuatro o tres tres en este caso los guarismos que quedaron ahora no, por eso por eso felicito también la Frente para la Victoria la elección que hace Borgochea principalmente en Quequén la elección que hace es en algunas mesas impresionante casualmente sí, la primera mesa que se abrió en Quequén acá en la escuela 25 porque tengo acá acaso tengo el papelito veía Frente para la Victoria 92 cambiamos 72 no que 71 sí yo dije la segunda empecé dije Frente para la Victoria 76 cambiemos 72 López 72 no, no la elección de Quequén en algunos sectores de en algunas mesas de Quequén pero igual ganó en el Frente para la Victoria sacó 646 votos en la escuela 25 ejemplo 646 votos y vos 612 la diferencia cambiemos en tercer lugar estaba con 578 no, no la elección que se le dice el Frente para la Victoria acá en Quequén es de suma de suma redundancia bueno, está bien convengamos a ver este puso toda la terminación bueno, tiene que ser el abogado de Leal yo los otro día me dio 6 barcos allá y después desaparecieron 2 que se lo vendieron los barcos no sé hermano ¿han puesto? no, no, no no, no pero hay que decir como es la cosa yo digo me ha faltado la 500 me ha faltado la 502 me empezaron con la plaza del Pinocho hay unas asociaciones viste vos haces así y eran todos billetitos nuevos está bien me parece perfecto pero hay que decir como es la historia alguna cosa como hacer la elección con tizio y carbón ¿me entiendes? como hablamos cuando éramos jóvenes y otra cosa viste es bajarte en una limusina viste con una poñerita cortita iluminada todos los chiquitos esto es una demostración ahí es donde se demuestra que los votos no se compran ahí es donde se demuestra que una militancia cotidiana de tres años de caminar cuadra por cuadra vecino por vecino ¿me entiendes? no se compra igual lo sumo hicieron lo que decía el general pero agarren lo que les dé y después cuando están en el cuarto oscuro sepan donde tienen que votar bueno la gente supone que votar este era el tema por eso creo Facu que sí que Quena ha hecho una elección muy buena pero también supo utilizar los recursos del consorcio para poder tener votos esta es la realidad vamos a decir bueno dígalo que continúe con las obras para dejar las obras antes de la temporada como prometió que no sea una cuestión solamente electoralista porque el tema es que no se puede hacer en diez minutos lo que no se hizo en cuatro años no, no, no yo estuve ayer cuando fue a saludarme estuvimos charlando con respecto sé que las va a concluir todas las obras prometidas y arrancadas bueno estos son gestos lindos lo que está planteando Facu que dijo yo lo escuché también anoche que dijo estoy preparando el equipo para apoyar la gestión de Facundo esto también es importante por eso es un antes y un después y como bien decía Facundo la provincia de Buenos Aires te demuestra que la gente se hartó de un sistema de un sistema metodológico todos cargan sobre Aníbal Fernández la foca la foca la morza la morza pero vamos a ser claros la gente la gente se hartó de que un poco como decía Mauricio vos estás viendo la novela y se le dio la vieja cortó cuatro horas se terminó el teletirio y después no soy malo es la realidad vivamos la realidad es como yo es apenas una 40 pero dejate mirá si Facundo empieza con el principio difusión habrá todo lo diga no lo echamos lo tiramos ahora que nos hizo el mirador lo tiramos la verdad que estamos contentos sos un pibe joven esto es importante y bueno vos sabés que de nuestra radio tenés siempre el apoyo y todo ese tipo de cosas no es que estamos en hecho campaña no quiero agradecer a todos los vecinos de Quequena a todos los vecinos del distrito a los que nos apoyaron con su voto y a aquellos que eligieron porque es lo que nos permite la democracia poder elegir otras alternativas tengan en consideración que vamos a trabajar por todos ya no soy el intendente de una fuerza política soy el intendente de todo el distrito y las puertas abiertas para todos aquellos que quieran colaborar y sacar adelante todo lo duro que ha vivido el distrito y transformarlo en progreso que es lo que realizamos todos bueno bien yo la verdad que estoy contento con todo esto creo que es importante destacar lo de José Luis Vidal que le damos por teléfono porque bueno sus equipos tendrán que juntarse con los equipos de José Luis Vidal para ir viendo esta transición y este proceso y tener muy atento las gestiones que comenzó José Luis Vidal sobre determinadas obras importantes para nuestro distrito muy importante la parte de potenciación que es exactamente yo creo que es importante ir viendo cómo irvan a los contactos y cómo también desde lo nuevo que va a ser este Navidad que también este pobre mujer este de mañana que quiere manejar de incendio Mirada lo hace mucho del puerto también bueno Mirada habló mucho del puerto creo que es una persona que todo también eso eso juega también en favor de esa cuestión que tiene que ver con el cambio y lo bueno sabés que es para la Mirada que el marido quedó intendente de Morón entonces lo tiene cagando siempre porque ya la gobernadora no te doy money no te doy money aparte se había comprometido con un par de obras para acá con un par de obras para acá para el 1888 exactamente fundamental que crezcamos todo yo creo que si se dio vuelta a la página la gobernadora es María Eugenia Vidal y nosotros vamos a hacer todas las gestiones en la provincia de Buenos Aires para realmente un destino empujante y creciente mejor para todos los vecinos de nuestra localidad esperemos que se cierre un ciclo en Necochea con vos de estas alternativas que fueron nefastas para la ciudad aquí comienza un ciclo nuevo como lo dijimos siempre estos cuatro años fueron muy dolorosos para todos los habitantes con todas las alternativas que se han vivido y ahora bueno comienza un renacer es que sea un renacimiento de Necochea una nueva esperanza para el distrito me parece que la gente hoy después de ver cómo terminó la elección después de todo lo que ocurrió ayer creo que renueva la esperanza que a partir del 10 de diciembre tenemos un nuevo gobierno al cual se le va se le va a exigir que que solucione mucho los problemas que tenemos que realmente espera por ahí en un breve plazo solucione algunas cuestiones que todos sabemos que de fondo son difíciles de resolver y que uno siempre le pide paciencia tenemos el arranque de la temporada queremos que la temporada sea la más la más exitosa lo más exitoso posible y que realmente todo el distrito crezca como nunca la gente como que no tira más el gusto dijo hasta acá llegamos y hoy vamos a apostar por cuatro años el mandato en este caso de quien ha sido elegido el doctor Facundo López pero va por me parece que va por ese camino o sea si existe totalmente no llega el mensaje Facu dice te hemos puesto toda la ficha felicitaciones adelante Facu bueno de la gente como María como Martín como 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 todos los oyentes que están aquí en el 89.3 muchas gracias a todos el mensaje hablando del cambio y como para cerrar la nota un poco así de cuestión que tiene que ver con con el mañana y el mate que anda por acá porque la secretaria está filmando cuando dejamos la campeona naranja me lo va a traer ¡Ah! ¡Paginita o pregú! el naranjo me lo regalaron todos los nenes para el día del padre después de la espacio y la lavé tres veces aunque no parezca no, no pero es una cabla es una cabla es una cabla es una cabla uno también tiene que hacer tiene que tener es una cabla no sé que es una cabla para el museo no te veo en el sillón de muros de tu campeona naranja no, aparte viene el veranito vamos a estar con otro con otro bueno igual que vos haces en el cargo yo bueno bueno Facu sabés que contás con nuestro apoyo la radio debe tener a tu disposición y bueno suerte en todas estas gestiones creo que la merecemos todos los necocenses y la merecen ustedes como equipo joven y bueno te volvemos a felicitar por el esfuerzo que hicieron muchas gracias y saludos a toda la audiencia por siempre